De momento ya han salido a la luz cuatro casos de abusos sexuales a menores en las décadas de los 70 y los 80. Aquí en este colegio, padres reparadores de Puente la Reina, la orden religiosa está llevando a cabo una investigación interna para ver lo sucedido. De momento hoy desde la dirección del colegio nos han dicho que están preparando un comunicado, pero no sabemos cuándo se hará público. El arzobispado no se ha pronunciado.